Estas mujeres realizaban este sacrificio porque ya tenían una familia de la que preocuparse, hermanos o hermanas pequeñas o padres enfermos. La única forma en la que podían hacerlo era renunciando a tener una vida sexual propia. Porque si se casaran, tendrían que marcharse y la familia se quedaría sola. Pero hay algo más que evita que el tercer género de Albania mantenga relaciones sexuales. Aunque las vírgenes juradas sigan siendo biológicamente mujeres, la sociedad las considera estrictamente varones. Así que si mantienen relaciones sexuales con un hombre, éste se considera un acto homosexual. Algo totalmente tabú desde hace ya mucho tiempo en el norte rural de Albania. Cuando una virgen jurada realiza el juramento, jura que ella, él, permanecerá célibe. Así que sí, realmente hay un castigo si rompen el juramento. E incluso pueden ser apedreadas hasta la muerte si rompen ese juramento y mantienen relaciones sexuales con un hombre. En algunas culturas, la decisión de Buck podría considerarse un sacrificio terrible. A algunos les parecería impactante que una mujer tenga que renunciar a su sexo para disfrutar de los mismos derechos que un hombre. Pero Buck afirma que no se arrepiente. Si pudiese volver atrás en el tiempo, lo volvería a hacer. La vida como hombre es buena. Me alegré de dejar atrás la vida como mujer. Las mujeres hablan y cotillean demasiado. Históricamente, los albaneses no son el único pueblo que ha traspasado el límite de los dos géneros para satisfacer una necesidad social. La isla de Samoa, en el Océano Pacífico, también reconoce tres géneros. Hombres, mujeres y faafafini. Biológicamente varones, los faafafini se visten y comportan como mujeres. Se cree que surgieron por la escasez de personas que pudiesen realizar labores domésticas. Así que en ocasiones, las familias educaban a uno de sus hijos como faafafini para cumplir ese papel. En Albania, no todas las vírgenes juradas tomaron su decisión por razones familiares tradicionales. Drande Marjondi tenía 25 años y estaba casada cuando se convirtió en virgen jurada. Solo seis meses después, su marido desapareció repentinamente, huyendo a través de la frontera hacia Yugoslavia para escapar del régimen comunista de Albania. Drande, que fue encarcelada como castigo por la huida de su marido, pronunció el voto y se convirtió en virgen jurada. ¿Y saben qué? En absoluto echo de menos ser una mujer. Conviví seis meses con mi marido y por su culpa pasé doce meses en prisión. Sufrí mucho. Por eso no lo he hecho de menos en absoluto. Drande abandonó felizmente su papel femenino tradicional, aceptando agotadores trabajos en la minería y la construcción. Trabajaba y viajaba con hombres. Incluso dormía con un gran grupo de hombres, algo que nunca hubiera podido hacer como mujer. Y nunca se burlaron de mí. Siempre me respetaron como a un hombre. Nunca me vieron como mujer. Eran capaces de ver más allá. La ropa es un importante marcador de género en la Albania rural. Drande vio que al comenzar a vestirse como un hombre, empezaba a ser tratada como tal. Recuerdo que estaba en el sur de Albania y me compré unos pantalones militares. Desde ese momento me prometí a mí misma que me vestiría como un hombre hasta mi muerte. De hecho, cuando vaya a la tumba, iré vestida como un hombre. Lejos del norte rural, está emergiendo una nueva Albania. Gracias a una tasa de natalidad en alza, la población del país es ahora la más joven de Europa. En ciudades como Skoder, las calles rebosan de mujeres independientes. Mujeres que tienen la libertad de elegir su empleo, comprar propiedades y disfrutar de los mismos derechos que los hombres. Se calcula que quedan menos de 40 vírgenes juradas en Albania. Y como las mujeres disfrutan ahora de un nivel de igualdad impensable hace tan siquiera una generación, la necesidad y el sacrificio de cambiar de género se desvanecen rápidamente. Yo diría que esta tradición va a morir, excepto en casos muy específicos, especialmente en las montañas. El estatus de la mujer está mejorando, tienen mucha más libertad. No se sienten inferiores a los hombres. Los padres ya empiezan a aceptar que sus hijas pueden hacer una amplia variedad de cosas. Yo diría que pronto llegará la igualdad entre hombres y mujeres. Incluso en los lugares más remotos de Albania, el cambio penetra sigilosamente. Bug Jidia puede ver este cambio en su propia familia y cree que la era de las vírgenes juradas está llegando a su fin. Yo no aconsejaría a una joven que fuera como yo, pero hoy en día no tienen que hacerlo porque ya se visten y se comportan como hombres. La única diferencia es que no tienen que proclamarlo. Mujeres como Bug y Drande podrían ser las últimas de su especie. Cuando se trata del género, cada cultura tiene sus propias normas sobre lo que está o no dispuesta a aceptar. En algunas culturas, las personas que no se consideran ni varones ni hembras, sino de otro género, son repudiadas y forzadas a vivir al margen de la sociedad. Pero otras rinden culto a sus géneros adicionales, y los consideran necesarios. Y algunas veces, para poder rellenar un vacío, incluso las sociedades más conservadoras se adaptarán y aceptarán un tercer género. El ser humano es complejo y hay personas que no pueden vivir dentro del modelo de dos géneros. Así que siempre estarán aquellos que amplíen las fronteras.